del Rincón, el alcalde Tomás Torres Montañez descartó que vaya a proteger de ninguna manera a su director de seguridad pública, Rigoberto Romero López, quien enfrenta una denuncia penal por acoso sexual de una mujer policía, ex policía, porque ya la corrió. El Edith tuvo conocimiento de esta queja que fue primero ante derechos humanos, pero que también tiene ya un correlato en la Procuraduría de Justicia contra su colaborador desde hace 14 días. Tomás Torres confirmó que recibió la notificación que interpuso la oficial Alejandra Mesquita, de 24 años, tras sufrir presiones, acoso sexual, insinuaciones. Esto con la manera de conservar el trabajo, finalmente no logró hacerlo por parte del director de seguridad pública, Rigoberto Romero. La postura del alcalde panista fue muy clara, indicó que el titular de seguridad pública tiene la obligación de responder las acusaciones, el elemento policíaco o la expolicía va a tener que comprobar la velocidad de la denuncia. Escuchemos al presidente municipal de Purísima. Mi director de seguridad pública tiene la obligación de responder por los actos que él, si es que los cometió porque así lo acusan, así como también el valorar y le reconozco a la oficial que haya denunciado. Con esto no quiero decir que la oficial tiene la razón porque está obligada a comprobar que lo que dice es verdad, así como también el director de seguridad pública, demostrar lo contrario. Mi postura es muy clara, ya hay denuncia y es la autoridad correspondiente quien determinará quién tiene la razón. Y en este caso, si resultara ser responsable mi director, no lo voy a permitir. No voy a permitir que en mi administración se presenten actos de esta índole. El presidente municipal, Tomás Torres Montañez, también negó tener vínculos familiares con el director de seguridad pública. Pues me relacionan como compadre de él. La verdad es que ni mi compadre ni mi familiar ni nada. ¿No es compadre de usted? No, 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 para nada. En otro medio me acusan de que yo amenacé a quienes están siendo sus testigos en las denuncias que ella pone. Dicieron que había como que una protección. Es una mentira. Bueno, fue posible entrevistar al presidente municipal, que salió a dar la cara, pero no, no fue, no tuvimos la misma suerte con el director de seguridad pública, Rigoberto Romero, a quien sus elementos de la policía lo protegieron, indicando que se encontraba atendiendo labores de la corporación. No ha dado la cara.